¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto saludarles! Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. Esta noche, como todas las noches en que tenemos este programa, tenemos algo especial para ustedes. Cuando todas las cosas parecen estar hundiéndose bajo nuestros pies, cuando no hay más esperanza, cuando parece que el mundo nos ha absorbido y no hay donde parar los pies, allí es donde Dios cobra una importancia capital para que tú puedas ver su gloria en oración. No, porque Él ha dicho, yo soy tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tengas miedo, ha dicho, yo soy. Hoy, esta noche, tenemos con nosotros una madre que, junto con su familia, han vivido una experiencia que nos probará el grado de fe que tengamos en Dios. Una experiencia que nos sacudirá y nos enseñará que, aun en medio de las pruebas, el Señor está al control de la vida. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Esta noche serás testigo del Dios de lo imposible. Tu Dios, nuestro Dios. Bienvenidos a un momento de paz. ¡Suscríbete al canal! Cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos y todo parece ir mal, estamos frustrados, inclusive enojados, tristes, abatidos. Dios nos da consuelo y fortaleza. La Biblia nos dice que, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya derramó la bendición más grande sobre nosotros. Ante esta Navidad nosotros recordamos el gran regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y si Dios nos ha dado este regalo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Este año nuevo, Dios hará maravillas, porque Él es generoso, porque es fiel. No nos dejará ni nos desamparará. Y esta noche tenemos a alguien que lo ha probado y nos viene a testificar del poder de Dios en oración. Está con nosotros Ingrid Díaz. Bienvenido, bienvenida hermana Díaz. Gracias, pastor. Es un gusto saludarles y estar con ustedes en esta hermosa noche y poder compartir algo que nosotros como familia hemos visto, que la oración tiene mucho, mucho poder. confiar siempre en Dios. En nuestra Biblia encontramos un texto bíblico que dice, dad gracias a Dios en todo momento, no solamente en la alegría, en la felicidad, aún en la adversidad, dad gracias a Dios. Y quizá nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa a mí? Una vez leí una matutina del pastor Bullón en donde decía, no es, ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta lección? Exacto. Y nosotros hemos aprendido mucho. Exacto. Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas que nos pasan. Cuando nosotros hemos confiado en Él, Él hará, Él guiará. Tenemos que estar atentos a la voz de su dirección. Pero, hermana Ingrid, cuéntenos algo acerca de usted para que nuestro amable auditorio pueda familiarizarse con usted. Cuéntenos algo brevemente. Miren, yo soy del estado de Quintana Roo. Mi nombre es Ingrid Rodelina del Rosario Díaz Alonso de Morales. Soy esposa de pastor. Actualmente trabajamos en el distrito de Acapulco 2. Nosotros vivimos el Otis, el reciente huracán, el segundo del mes de octubre de este año, 2023. Vimos cómo quedó todo. Acapulco está desbastado aún todavía. Sin embargo, Dios... Por su alma, por Acapulco, ¿no? Gracias, pastor. Los hermanos de la iglesia vimos el poder de Dios. Quizá unos se quedaron sin láminas, sin tinacos, pero Dios los resguardó en todo momento. Tengo dos hijos que estudian en la Universidad de Montemorelos. El más chiquito está con nosotros. Si Dios permite, y es la voluntad del Señor, ingresa a la universidad a partir del mes de agosto. Mi hija Abrin, ella, si es la voluntad de Dios también, gradúa este mes de mayo del año del 2024. Amén. Por ahí quizá puede pasar una fotografía, una fotografía donde podemos ver a la familia. Porque vamos a platicar de la familia, de lo que les pasó a ustedes y cómo vieron la mano de Dios guiando sus vidas. Pero cuéntenos, ¿dónde aprendió? ¿Cómo es que aprendió usted a orar? En breve, para que podamos meternos de lleno en la historia que usted tiene para nosotros. Yo no soy de nacimiento adventista. Sin embargo, mi papá fue, es, porque no ha fallecido, pero mi papá es católico. Él viene de raíces católicas, su familia de él. Y mi abuelita, la abuelita de mi mamá, ella nos llevaba a la iglesia desde pequeños. La mamá de mi mamá también. Mis papás no, a veces llegaban con nosotros a la iglesia pastor. Pero, pues, ellos trabajaban. Mi papá era militar en sus años y mi mamá era encargada de una tienda. Entonces, recuerdo que nosotros llegábamos a la iglesia adventista de Caimanes, ahí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y ahí fue como mi abuelita antes de salir siempre nos decía, hijos, apréndanse este salmo. El salmo era, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que antes de salir ya sea a la escuela, ya sea a comprar, hasta a la tienda de la esquina, siempre mi abuelita, recuerdo que mi abuelita Cris nos decía, repitan su salmo antes de salir para que Dios los cuide y los proteja. Y ese era, este, por mi abuelita, nosotros fue que empezamos a llegar a la iglesia adventista. Y ya de ahí posteriormente mis padres se unieron con nosotros también a la iglesia adventista. Y entonces, hermana, ahora, ya después de bastantes años, ¿qué ha llegado a ser la oración? Y cuéntenos cómo usted pudo vivir esto en unos momentos tan difíciles que tuvieron como familia en un accidente. Mayormente, pastor, nosotros buscamos, digo, nosotros, quizá como seres humanos, cuando nosotros no estamos pasando por alguna situación difícil, oramos, quizá like, yo le digo a los hermanos, a las hermanas de la iglesia cuando me toca dar algún testimonio. Pero cuando nosotros oramos y buscamos ese momento más de paz, de fe, es cuando nosotros estamos pasando una situación difícil. Con alguna enfermedad, alguna petición en especial, es cuando los hijos de Dios se acercan o se aferran más a las promesas divinas. Cuando nosotros pasamos por una situación en el año 2006, 2009, perdón, en el año 2009, mi hijo estaba por cumplir el más chiquito, Jatmael. Estaba por cumplir tres años de edad. Entonces, nosotros estábamos, vivíamos en Ixtlahuaca, un municipio del Estado de México. Y era sábado, pastor. Nosotros nos alistamos, recuerdo que nosotros no íbamos a ir con mi esposo ese sábado, yo iba a ir a la iglesia central del distrito. Entonces, nosotros nos alistamos, mis tres hijos y yo, mi esposo, iba a ir a otra iglesia que se llamaba, se llama Monte de Peña, esa iglesia. No recuerdo qué fue lo que se me olvidó y yo regresé a casa. Nosotros nos íbamos caminando, pues no estaba tan lejos la iglesia. Y ya de ahí dijo mi esposo, vivíamos en un departamento en la tercera planta. Y dijo mi esposo, ¿por qué no van conmigo? Acompáñenme. Entonces, nosotros aceptamos y fuimos, y fuimos con él. Se hizo el programa, todo el programa, culto divino. Al otro día domingo, 17 de mayo, nosotros teníamos una reunión de mujeres. Al llegar, le dicen a mi esposo, ¿sabe qué? No hay agua. Hay que acarrear agua porque hoy es sábado, ya no mandaron el agua. Acarriamos el agua. Mi esposo en el carro con los jóvenes, un hermano en su camioneta, el hermano Moisés en su camioneta. Con los tambos llegamos. Ya de regreso, que ya se había hecho todo eso, llevábamos a una hermana con unos recuerditos que ellos habían mandado hacer. Empezaba a lloviznar. Entonces, mi esposo me dijo que la íbamos a acercar más al pueblito donde ella iba. Y le dijimos que sí estaba bien, pues estaba lloviznando, ¿no? No iba a pasar un carro rápido para que ella se fuera. En ese trayecto, pastor, una suburbana invadió nuestro carril. Yo no perdí el conocimiento. Tenía unos pocos minutos que habíamos pasado un retén. Así que mi esposo no venía duro. Y Jadnael, mi hijo más chiquito, se pasó conmigo. Yo me estaba acomodando el cinturón de seguridad. Pero en eso me lo quité para acomodarlo mejor. Cuando solo sentí el golpe de frente, bajé la cabeza y abracé a mi hijo. De ahí, pues yo no me imaginé la verdad que fuera fatal. Tuve fractura de pelvis y acetábulo. Todos estuvimos internados, todos orando, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Fue un momento difícil para todos estar lejos de papá, de mamá, de los tíos, de la familia. ¿Cómo el Señor obra y contesta las oraciones? Amén. Yo pedí ser ungida. Tengo muchas marcas quizá aún en la cara, en el rostro, del impacto del parabrisa del carro. Les dieron de alta a mis hijos. Jafete empezó a usar lentes. A Brink, mi hija, se le desvió la cadera. Mi esposo tuvo fractura de rodilla izquierda. Él tiene una placa en la rodilla. Pero yo tengo dos placas. Al llegar al hospital Florencia, porque primero nos atendieron en la Tlacomulco, el traumatólogo le dijo a mi esposo, si su esposa queda con vida, no volverá a mí. Algo duro. Porque ahí están tus hijos. Ahí estaban ya los hermanos de la iglesia. La gente se preguntaba, ¿qué político es? ¿Qué pasó? Porque hay mucha gente. Al otro día llegó la administración de la Unión. Perteneciamos a la Unión Mexicana Central con sede en Ciudad de México. Los pastores del campo me ungieron y yo entré a la primera cirugía. Me dijeron, esta fue la más difícil. Viene una segunda cirugía para incrustar la otra placa en la parte trasera. Nuevamente, orar para que Dios intervenga, Dios guiara las manos del traumatólogo que en ese momento me estaba atendiendo. Llevaba yo un mes ya operada y yo ya no sentía ya la espalda, las molestias. Ya gracias a Dios, mis hijos ya estaban en el colegio. Mi hija iba en silla de ruedas. Ya fe iba a terminar el nivel de preescolar. Pero oramos muchas veces para que Dios hiciera un milagro. Y Dios hizo un milagro en nuestra vida y en nuestra familia. Puso los medios económicos, puso personas que no eran de nuestra familia para que estuvieran atentos, cuidándonos, resguardándonos. Y alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, pastor. Nunca nos hizo falta una comida calientita, un pan para compartir. Siempre teníamos frutas, verduras, todo en casa. Porque las respuestas de la oración, Dios las contesta. Amén. Fíjese, hermana, que usted mencionó algo muy importante. El hecho de que el apóstol Santiago dice precisamente en su epístola que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y entonces pidan el ungimiento. El ungimiento es para recuperación. Es una unión de fe para recuperar la salud. Porque Dios es el sanador. Entonces usted recurrió a esa promesa divina y Dios le contestó. Se restableció toda la familia. De verdad que pudo ver la mano de Dios guiando su vida. Por eso es importante estar unidos en oración. La Biblia dice claramente que si dos o tres se reúnen para ponerse de acuerdo y pedir algo, al Señor lo concederá. De acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Por eso invitamos a todos nuestros amigos, a todas aquellas personas que quieran enviar sus pedidos de oración o sus agradecimientos de todo lo bueno que Dios ha sido con ustedes durante este año y que Dios los ha librado y aun cuando hayan tenido dificultades Dios los ha consolado, los ha dirigido, ha provisto. El Señor no los ha dejado y nunca los dejará porque Él es fiel. Puedes tú enviar tus agradecimientos para que pasen en pantalla y todos podamos alabar el nombre de Dios, podamos pedir por ti. Y quiero invitarte a que te unas a este grupo que ora por las peticiones que en este programa se realizan, por los agradecimientos que se anuncian. Las Guerreras de la Oración es un grupo hermoso, hermosa de damas que nos apoyan orando, agradeciendo a Dios por sus peticiones. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que juntos podamos ver la gloria de Dios brillar. Cuando pedimos con fe, el Señor concede de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta con nosotros. Y bueno, el Señor proveyó, querida hermana Ingrid, proveyó estos momentos. Sin embargo, la vida, buenos y malos, todos padecemos en algún momento. Al más rico, al más pobre, tarde o temprano nos llega alguna necesidad, alguna crisis. Vivimos en este mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento. Por eso anhelamos la venida de Jesús, porque ya no habrá ni lágrima, ni clamor, ni dolor para entonces. Pero mientras tanto, tenemos que aprender a mantenernos en oración, apegados a la sombra del Omnipotente. Cuéntenos que usted también, como familia, sufrieron, especialmente su hijo, una enfermedad donde prácticamente ustedes veían también como fue tan repentina. No veían la salida, pero Dios proveyó las salidas, proveyó para cada necesidad. Cuéntenos esta maravillosa historia de recuperación. Sí, pastor, así fue. En el mes de septiembre del año 2022, porque estamos ya casi por cumplir el 23, a mi hijo en la universidad de ahí de Montemorelos, él se puso algo delicado de salud y fue intervenido en el hospital La Carlota, en el hospital adventista que tiene la universidad. ahí, pues ya no hubo más que hacer, más que extraerle la vesícula. Y vimos también cómo Dios respondió las oraciones de nosotros, porque al llegar nosotros, pues sí lo vimos muy delicado, la verdad, de salud. Pero desde que él fue intervenido, hospitalizado, nosotros oramos. Mi esposo puso en los grupos de oración que oraran por la salud de Jafet. Y vimos una respuesta favorable de parte de nuestro buen Dios. Porque cuando tu hijo entra a una cirugía, yo lo viví ahora, el firmar, el firmar el permiso de autorización, es algo en donde tu fe es probada. Porque no sabes, pues está en las manos de Dios y en las manos médicas. Está en las manos de Dios y en las manos médicas. Pueden pasar muchas cosas aún orando, ¿verdad? Y quizá una de ellas es recibir la noticia después, no saben qué, pues su hijo falleció. Pero Dios fue bueno. Dios contestó nuevamente nuestras oraciones. Y agradecemos a todos nuestros amigos, a los pastores, a nuestra familia también, que en todo momento estuvo ahí para apoyarnos. Mi esposo conoció a un pastor jubilado, que tenía en ese momento a su esposita ahí internada también en el hospital. Y lo que le llevaban al pastor siempre tenía un topercito para compartir. De esas bondades que Dios le daba al pastor, siempre había un topercito de fruta, comidita que le daba el pastor. Le compartía a mi esposo. Hay un canto. Y esas expresiones de amor, de cariño, de compartir, hacen la vida más llevadera, más como que alivia un tanto la situación y ver que personas que también padecen están pensando en el bienestar también de otros. Y yo creo que allí hay un mensaje divino, ¿no le parece? Sí, pastor, porque cuando también escuchamos, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden muchas cosas. Y siempre son para bien de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, las respuestas de las peticiones, ¿verdad? Que Dios contesta. Hay un himno que me gusta mucho, lo canta un amigo, Javier Rosales, que dice que no dejaré de cantar en todo momento. Una parte del himno dice, no dejaré de proclamar tu grandioso y buen nombre. Amén. Yo siempre les he dicho, aun cuando me invitan a dar algún seminario, busquemos a Dios. El camino a Cristo dice que nosotros debemos de buscar a Dios, consagrarnos a Dios, a mis vecinas. Yo les digo, miren, hay que orar, hay que dejarlo todo en las manos de Dios y Dios hará. Esta, la semana pasada, también supimos de una hermana que fue secuestrada, fue privada de su libertad, del lugar donde ella estaba trabajando con su niña. Y nos unimos en oración para que Dios la cuidara, la protegiera. Y la hermana ya está con su familia. Amén. Quizás no es alguna situación agradable, pero sí tan solamente ver la protección de Dios que tenemos, el estar en constante oración, pidiendo. Leí un libro que se titula, Cuando los padres oran. Ya sea que tu hijo esté casado, ora por él, ora con él, por tus nueras, por tus nietos, en todo momento orar. Ahorita que los tenemos con vida, ahorita que están con nosotros, debemos de fomentar eso, orar. Yo mis hijos que están en la universidad les digo, ya oraron, ya oraron antes de dormir, ya dieron gracias a Dios. Mamá, tengo que estudiar, ora. Y desde casa mi esposo siempre les ha dicho, oren y sean fieles a Dios, porque ustedes aman a Dios. Y el amor de Dios siempre está con nosotros. Y es la mejor arma que nosotros tenemos para descansar emocionalmente nuestras cargas, tanto emocionales y acercarnos espiritualmente a nuestro buen Dios. Porque Dios es bueno en todo, en todo, en todo momento. En las dificultades, en el triunfar, y empezar cuando uno siente tropezar, el Señor siempre nos extiende su mano y nos abraza y nos acobija. Aquí tienes un buen padre. Aquí estoy tu hijo. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la Biblia. Qué maravilloso es encontrar una respuesta que solamente la persona que ora se da cuenta que es una respuesta de Dios, que no fue casualidad. La vida no está entretejida por casualidades cuando una persona ora. Tú puedes ver la mano de Dios guiando tu vida. Es como si alguien estuviera hilando tu vida de una manera maravillosa, con un diseño extraordinario que sólo Dios puede hacer. Por eso invitamos a todos ustedes a que pongan su vida en las manos de Dios. No solamente este día, sino todos los días de este año 2024 que estamos comenzando. Estamos ya a punto de comenzar de tal manera que este año pueda ser una realización plena de la voluntad de Dios para nosotros. Él ha dicho que nos ha llamado a tener vida y tener vida en abundancia. Mientras tú envías los pedidos de oración que pasarán en pantalla y que todos nos uniremos para poder orar y agradecer a Dios, vamos a escuchar el canto Tu Presencia que el Ministerio Ser tiene para nosotros. Nos inspirará a orar porque su presencia no te dejará ni te desamparará. Escuchemos. ¿A dónde oiré de ti, Señor? De tu presencia santa Si subo al cielo Allí estás En el Seol Tú andas Si pudiera volar Y habitar Sobre el vasto mar Aun tu mano allá Me guiará Me guiará Me asirá Te alabaré Sublime Dios Tus obras son Supremas Cada rincón De la creación De la creación Evoca tu presencia Maravillado Maravillado estoy, Señor Mi alma lo sabe y canta Tú me formaste con poder Todo mi ser lo clama Cuán preciosos me son Pensamientos Que hay en ti Jamás podré numerarlos Oh Dios Vengo a ti Te alabaré Sublime Dios Tus obras son Sobre más Cada rincón De la creación Evoca tu presencia Desde la flor Hasta el sol Tus obras son Supremas Cada mañana Cada mañana Al respirar Evoca tu presencia Siento Siento Tu presencia En mí Siento Tu presencia En mí Siento Tu presencia En mí Siento Siento Tú estás aquí Tú estás aquí Gracias Gracias al ministerio Porque nos inspira A buscar la presencia De Dios En oración Y qué maravilloso Y qué maravilloso Es que podemos Acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia De Dios Para hallar misericordia En el momento oportuno En que más Lo necesitamos Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que escuche Nuestras oraciones Agradecerle a Dios Por este año Que se está yendo Y pedirle Que Dios Nos acompañe Con este Nuevo año Que vamos a iniciar 2024 Primeramente Dios Hay algunas Peticiones Que se han Enviado Andrés El papá De Mónica Está Delicado De salud Y ella está Pidiendo Que oremos Por él Así que Hay que agradecer A Dios Por todo lo bueno Que ha sido Durante este año Ingrid Hermana Puede orar Por favor Por todas Las peticiones Que se han Anunciado En esta Noche Y que Dios Pueda bendecir Nuestra vida En oración Le voy a pedir A todos Ustedes Que inclinen Su rostro Allí donde estén Para que oremos Al Dios De lo imposible Oremos Oremos Cariñoso Ven Padre Celestial Que tu morada Están a las alturas De los cielos Santo Santo Eres Bendito Dios Porque a pesar De las adversidades Tú aún Nos has Sostenido Con vida Y con salud En una forma Muy especial Querido Dios Rogamos Por cada una De las peticiones Que tus hijos Han escrito En este momento En tu altar Las colocamos Querido Dios Supléselas De acuerdo De acuerdo De acuerdo A tu santa Bendita Voluntad Por favor Interviene en salud De nuestro hermano Andrés Su hija Mónica Pide por el Querido Dios Sé tú Su médico De cabecera Que tú puedas Sufrirle Todo lo que Él necesite Querido Dios Rogamos También Por las Necesidades Por las Preocupaciones Por la salud Por la familia Por cada una De las peticiones Querido Señor Que tú puedas Estar Con mis hermanos Que tú puedas Estar Con cada una De las personas Que han visto Esta transmisión Que ellos Querido Dios Reafirmen Su fe Que ellos Siempre te Coloquen A ti En primer lugar Que a pesar De las adversidades Querido Dios Ellos puedan Siempre Cantar Y no dejar De cantar Querido Señor Que tú eres Un gran Un grande Dios Que nos Amas Nos abrazas A pesar De las Dificultades Que nosotros Estamos Tu mano Y tu manto Siempre estén En nuestro lado Querido Dios En tu santo Nombre Amén 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 Gracias Hermana Ingrid Por esta hermosa Oración Que Dios Pueda bendecir Grandemente Su hogar Su ministerio A todos los hermanos De su distrito Que Dios Pueda bendecirlos Grandemente Con su presencia La presencia De Dios En oración Muchas gracias A usted también Pastor Gloria a Dios Nos despedimos Hermana Usted tiene una Promesa Que compartirnos De tal manera Que durante esta Semana Podamos Estudiar Podamos hacerla Nuestra En oración Esta hermosa Promesa ¿Cuál es esa promesa Que tiene para nosotros? El Salmo 46 1 Dice Dios es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las Tribulaciones Que Dios A pesar de las Tribulaciones Que nosotros Tengamos Dios siempre Este A nuestro lado Pero recordemos Que también Nosotros debemos Orar Todo momento Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Y se la diría Y busquemos Todo momento Demos gracias A Dios Por este año 2023 Que aún Estamos aquí Y que sea La voluntad De Dios Permitirnos ver El año 2024 Usted tiene Una reflexión Un pasaje Especial Compártanos Por favor Este pasaje Especial De los escritos De Elena De Juay Una escritora estadounidense Muy inspiradora En el libro Obreros Evangélicos Página 268 Dice lo siguiente La oración Es el aliento Del alma Es el secreto Del poder espiritual No se la puede Sustituir Por ningún Otro medio De gracia Y conservar Sin embargo La salud Del alma Absolutamente Indispensable Para vivir Para respirar Para tener ánimo Para enfrentar La vida Cada día Con la bendición De Dios Con su presencia Muchísimas gracias Ingrid Díaz Con nosotros Que Dios Pueda bendecirla Y que añada Bendición Sobre bendición Sobre su ministerio Sobre su familia Sobre su Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias pastor Fue un gusto Que Dios les bendiga También a ustedes Allá en producción Y siempre tengan Ese espíritu De poder fomentar Y que la gente Conozca más El Dios A quien servimos Es un Dios Es un Dios vivo Es un Dios De promesa Es un Dios De amor Él solo dice Ven hijo mío Y dame tu corazón Amén Y hay que darlo Con toda el alma Con todo el ser Con toda la mente Con todo el corazón Con todas las fuerzas Así Porque les digo Gracias Ingrid Me despido de ustedes Queridos Porque Realmente Ha sido maravillosa Esta noche Y queremos Invitarles A que no olviden Todos los días Antes de salir Al trabajo Al estudio Encomienda Tu camino Al Señor Y Él hará Él será La sombra Que te protegerá Él será Tu padre Que nunca te dejará Nunca te desamparará Te guiará A sendas de justicias Por amor a su nombre Y Puedes pedir Sabiduría Puedes pedir Fortaleza Puedes pedir Conducción Puedes pedir Salud Puedes pedir Todo a Dios Porque Él Es generoso Yo me despido De ti Con la bendición De Dios Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén 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 Gracias.